A una semana de pretemporada, los integrantes del cuadro celeste van comprendiendo todo lo que el técnico Beñat San José les pide. Velocidad y bastante dinámica son algunos de los aspectos que pretende el estratega español. Que se está trabajando bastante bien en la parte táctica y bueno, durante estos días y la próxima semana se va a trabajar mejor y se va a mejorar. Quienes llegaron en calidad de refuerzos como Jorge Flores y Juan Eduardo Fierro de a poco se complementan con el grupo de jugadores. Entonces, Leonel Morales, que tiene un contrato con la academia, se encuentra en un periodo de prueba. Un cuerpo técnico exigente desde el primer día y bueno, pues tratando de cumplir todas las exigencias, tratando de ponernos bien físicamente para llegar bien al primer día. Este domingo el cuadro académico gozó de descanso. Para este lunes son esperados Rona Leguino, Rommel Quiñones, Nelson Cabrera y Ervin Saavedra para que se integren al trabajo de pretemporada. Así que se ve que la parte táctica la maneja muy bien y la parte física también, así que esperemos que saquen buenos resultados. El cuadro atigrado cumple la primera parte de trabajo de las tres establecidas por el cuerpo técnico orinegro. En esta fase están contemplados quienes llegaron para reforzar el plantel, más aquellos que retornaron al Tigre, como también jugadores de la pasada temporada. Acá ganar un puesto, ganar un puesto, cada partido que me den la oportunidad, tratar de hacer goles lo que más que pueda y bueno, no sé, como le dije, mi meta es seguir en la selección y esperemos seguir en esa línea. Pablo Pedraza, que la pasada temporada jugó en Real Potosí, se propuso como meta ganarse un puesto dentro del equipo titular. Primeramente es poder, creo que ganarse un lugar y también soñar con algo grande en esta institución, creo que se merece algo grande también. Quienes fueron parte de la selección, como Walter Beizaga, Diego Bejarano, Raúl Castro y los extranjeros Luis Maldonado, Matías Alonso y Pablo Escobar, se sumarán al trabajo este día lunes. Nosotros cada entrenamiento brindamos al máximo, aprovecharlo y llegar en las mejores condiciones al torneo.